Hola, ¿cómo están? Bonito día para todos y todas ustedes. Yo soy Lina Bollman. Bienvenidos a este especial del signo Scorpio, un especial en exclusiva para Ángel Metropolitano. Bueno, Scorpio es el signo más sexy del Zodíaco y te platicaré por qué. Te platicaré cómo son, qué les gusta, acaso qué les disgusta, con quién pueden llegar a ser más compatibles. Los nativos de este signo cumplen años entre el 23 de octubre y hasta el 21 de noviembre. Un signo de elemento agua, aman este líquido vital ya sea para relajarse, sanarse o pasar momentos recreativos. Scorpio es un signo de polaridad yin, es decir, femenino y de personalidad fija. Gustan de la rutina, de aquellas cosas y ambientes que son predecibles y no les gusta mucho salir de la zona de confort. Si acaso en la carta astral de estos Scorpio el elemento fuego es muy bajo o no hay planetas en elemento fuego, estas personas van a parecernos del tipo plasta, esas que se van a quedar todos los días en ese mismo sillón viendo el televisor. Este es un signo misterioso y magnético que es además representado por el Scorpión, puesto que tiene la agudeza y la capacidad de causar de repente un poco de daño. En épocas anteriores Nostradamus lo dividió casi en dos y la colita del Scorpión se lo otorgó a Ofiuco, el treceavo signo del Zodíaco. Vamos a hablar entonces de las características. El Scorpión tiene mucha astucia, tiene mucho poder, puede pasar desapercibido y ocultarse en la sombra de tu personalidad. Suena a un personaje misterioso de novela de suspenso, así como de Stephen King, Agatha Christie o Edgar Allan Poe. Es que Scorpio parece tener capacidades psíquicas para leer tu mente y sí puede ser aterrador. Scorpio, al igual que Aries, es regido por el planeta Marte, pero también se le atribuye otro poder, el poder contenido y trascendental de Plutón para destruir, crear caos y transformar las vidas y los ciclos de una persona. Scorpio puede ser chiquito, pero picoso. Su mayor gusto es el de la sexualidad, la intimidad y el poder tener acceso a cosas que otras personas consideran tabú. Scorpio tiene una mente profunda como la de un detective. Es imposible mentirle a un Scorpio y salirte con la tuya. Scorpio nunca amenaza. Cuando ataca lo hace directo y a la yugular. Scorpio son personajes de inteligencia brillante, grandes estrategas. Cuando se tiene este signo en el ascendente, se enfatiza el carácter del Scorpio. Ahí es donde surge la mente de detective como un don de nacimiento. El subconsciente dirige a esta persona a empoderarse a través de diversos obstáculos que puede tener la vida para ellos y siempre alcanzan lo que se propone. Scorpio es de naturaleza emocional. Puedes notar su fluctuación emocional fácilmente. Responden a ciclos lunares con mucha sensibilidad, casi como un piscis. Es difícil que el aburrimiento embargue a una persona de este signo. Siempre encontrará algo interesante, algo creativo en lo que distraer su mente. Scorpio preferirá pasar tiempo en solitario, por lo que nos parecerán de repente petulantes, prepotentes o distanciados de los demás. No son personas a quienes les guste la gente esquiva y tampoco la que es demasiado transparente. Todo lo que les parezca un reto, un misterio a descubrir, les atraerá fácilmente. Lo que ambiciona mayormente Scorpio es el conocimiento, la ciencia, el poder del saber o descubrir cosas que emocionan, que alimentan su espíritu aventurero. Puntos débiles. Sinusitis, rinitis alérgica. Su nariz es el punto más frágil. También los senos paranasales, pues desconfía hasta de él mismo. En medicina emocional debemos tratar de confiar en los demás para mejorar esto en Scorpio. Otro punto débil es la apatía. Suelen perder el interés muy rápido. La carrera de Scorpio. Bueno, si es un signo fijo y le gusta la rutina, ¿por qué aparenta entonces ser tan competitivo? Es un maestro en el arte de mimetizarse. Gran calculador. Sabe que nuestra sociedad gusta de la gente que gana, de la gente que no se conforma. Así que puede ser un gran actor o una gran actriz cuando se trata de representar el papel de una persona que se prepara para competir y ganar. Scorpio es compatible con Géminis. Siempre tendrá formas de incentivar su creatividad juntos. También Scorpio va a gustar de Aries como fetichista, quizá por la ingenuidad y la inocencia del signo. Tres cosas que pueden ayudarte a conquistar un escurridizo Scorpio. No digas siempre la verdad. Solo por divertirlo y por incentivar esa curiosidad, no seas predecible. No son necesarios los dramas para hacer una conexión emocional con Scorpio. Tampoco le regales muchas cosas, cosas materiales. No le hables fuerte ni en un tono que resulte ofensivo porque su lado oscuro podría encenderse y no hay quien lo detenga cuando está profundamente molesto o iracundo. Cosas que le encantan a este signo. Que le alabes, que le digas las cosas más hermosas y halagadoras que puedas decir. Scorpio puede percibir el grado de deseo físico que llegas a tener por él. Es altamente intuitivo, tanto que hasta podrías creer que es un espía internacional y que ha estado hackeando tu Facebook. Personalidades que nacieron con el sol en Scorpio pueden ser Bill Gates, Emma Stone y Leonardo DiCaprio. También se puede nacer con la luna en Scorpio y ahí vemos acentuadas las características emocionales del signo que hemos mencionado. Para bien o para mal. Se requiere bajarle cierta intensidad a lo racional y aumentar la empatía con otros seres humanos si es que eres Scorpio. Una flor de bats que ayude a no perder esa calidez humana jamás es Beach, que te ayudará a tener tolerancia con otros seres de carne y hueso como tú. Scorpio suele sentir que no tiene buena suerte, que quizá le podría haber ido mejor en la vida. Cuando llega la vejez suele volverse de un carácter frágil, sensible, siendo este justo el momento cuando desaparecen los signos de crueldad o prepotencia que fueron característicos en su juventud. Profesiones que le van bien a Scorpio, logística, análisis de datos, estadística, estratega de guerra, policía, detective, político, psicólogo. Espero que te haya gustado este video, compártelo con quienes conozcas que nacieron en Scorpio. No te pierdas los horóscopos semanales que publicamos los días jueves en este canal. Suscríbete, dame un like. Yo soy Lina Bullman. Namasté.